Te grita porque te fuiste triste Me encuentro mirando el mar Te traigo hasta las palmeras Y creen en ellas que volverán A tu puta tu mundo Pa' lo pa' que va a ganar con Barlumet La brisa del mar me trae triste Recuerdos de tu querer ayer El ritmo de los amores Hacen que olvide mi soledad La brisa del mar me trae triste 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 El mar me trae triste Yo no lo digo Y yo no soy familia ¡Suscríbete al canal! En América, en América, en América baila mi punta, con mi punta, con mi punta, con mi punta todos bailarán. En América, en América, en América baila mi punta, con mi punta, con mi punta todos bailarán. ¡Ay, que siga, que siga la punta! ¡Ay, que rico, que rico, mami! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!